Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de BellWright y el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual estuvimos a punto de terminar la casa del pueblo como veis nos faltan 14 tablones de madera y 7 de paja, así que el día de hoy lo que vamos a hacer es ir a por paja básica y llanamente es lo único que podemos hacer ahora mismo, después pues igual aprovecho y y traigo algo de, como se llama, de troncos también pero venga, vamos a ir rápidamente a por paja como veis hay enemigos aquí, como siempre pero nos vamos por aquí a ver, que no se porque hoy va tan petao esto venga la verdad es que hay unos cuantos tenemos 17 vamos a ir alejándonos poco a poco, acercándonos a la siguiente puerta vale, todavía tenemos y nos vamos corriendo nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos no entró justo, eh vale, si se va, me viene bien vale vamos a dejar esto en la trilladora vale, 29 vamos a ver que tenemos aquí investigándose necesitamos dos de cuero pues mira, voy a dormir en cuanto pueda voy a ir primero a por unos troncos ahí adelante después duermo me voy a por lobos y traigo carne cuero y también metal un par de árboles y yo creo que que con eso estamos bastante bien pero bastante, bastante bien estaremos con eso ahí está venga cortalo ya el último ahí está y me cortas esto también que no te cuesta nada oye oye ahí venga uno dos y tres le podemos llevar tres ahora, eh desde que descubrí la aljiva también podemos hacer una bolsa de comida para que la comida no nos ocupe el lugar o sea es que ¿dónde está esto? hablón de comida tenemos que comer pero ya voy a esperar la mañana cada uno de estos se da tres yo creo vamos a descansar creo que estamos en invierno ya no lo tengo del todo claro pero creo que ya tenemos todo lo necesario para ¿cómo se llama? para la casa del pueblo no sé si ahora falta algo más de paja pero creo que no creo que ya lo tenemos todo así que chicos hoy es el día hoy bueno si no voy a por más paja me va a dar igual pero hoy vamos a completar la casa del pueblo y vamos a empezar a investigar el campanario que es lo que necesitamos para seguir con la historia principal de Haerdean y poder liberar al pueblo que al final es lo que queremos liberar todos los pueblos del yugo opresor del rey que hay actualmente día 43 ahí está estamos en invierno que comemos por aquí pues uno vamos a ver si tenemos voy a cobrir un rábano perfecto muchas gracias en alguno de estos tenemos que tener más comida 100% un nabo y una patatuela ya verá que cabía va manzana tal lo mismo tampoco tenemos vale vamos a ir a por mira ahí están haciendo la paja vamos a ir a por los lobos vale que lo tenemos aquí cerquita además así que conseguimos carne conseguimos cuero conseguimos árboles también me traeré uno más y ya está a ver dónde estoy bueno me he ido para donde no era bueno de hecho creo que si subo por aquí arriba hay bastantes lobos o al menos debería vamos a comprobarlo en total no nos cuesta nada chicos pero si oscuraría ahora por aquí en el final vamos a llegar a donde los lobos a no ser que en invierno haya menos creo que es por aquí por aquí por aquí es vamos a ver qué nos depara este invierno respecto a la comida mira ahí vemos a uno nada ya está yo sabía que por aquí mira mía metros que hay uno dos tres cuatro cinco vale ahí tenemos el cuero y esto he escuchado un lobo pero no viene así viene sí sí viene o sí vale mira ahí tenemos a otro y ahí hay otro bueno están los dos bugeados ¿no? vale uno menos un poco más para arriba uy me vienen aquí ¡eh! oye esto está muy feo esto ha estado muy 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 feo bueno tendré que pagarlo con este ciervo odio los ciervos en verdad bueno este se ha bugueado o parecía que se había bugueado nada vale cogemos los restos y realmente como vamos de sobra ahora me pido un árbol por aquí me llevo dos troncos y ya está ahí está justo uno de dos ah no mira uno de uno pues venga nos entraría otro sí pero no lo voy a llevar la verdad es que nunca me he dado cuenta de si hay daño por caída parece ser que no así que vale ahí tenemos una choza que es la choza de recolección así que estamos cerca ya hemos hecho un pico yo sé que en algún momento tendría que hacer más bancos de trabajo para tener uno para armas otro para herramientas otro para utensilios por así decirlo también munición o cosas así o armaduras de hecho tendría que tener uno para cada cosa pero de momento no va a ser el día que lo haga porque la verdad es que soy bastante poco eficiente a la hora de hacer esas cosas o sea hago un banco de trabajo y lo meto todo ahí quiero decir seguramente haya gente que lo tenga todo 100% colocado todo ordenado y demás pero no es mi caso lo siento mucho chicos si esperáis ver un un buen gameplay de Belgride de hecho estos son vuestros vídeos porque son buenos gameplays y tampoco es que esté viendo mucha gente jugándolo lo cual me jode bastante porque es un juego muy guapo y quiero encontrar a alguien que lo juegue y y que me guste como lo juega que me guste como lo comenta y demás y no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro si es un normal retrasado o que soy vamos a ver esto ya está vale perfecto vale está haciendo la paja a ver esto como va 18 de 20 vale camisa al colchado y que nos queda un 5 vale que quiere decir esto que ahora vamos a me voy a ver no lo encuentro no lo encuentro Vale, creo que voy a empezar a investigar esto porque creo que me va a hacer falta para el campanario. No sé por qué tengo esa impresión. Así que nos queda uno de paja, picos y cinco tablones. Vamos por aquí mejor. Vale, ya no tenemos paja pues vamos a buscar. Vamos a buscar la paja. A ver si me deja coger la hora. Que al ser invierno... Míralo. Míralo chaval, como lo sabía. Voy a intentar ir limpiando esto poco a poco, de todas formas. Oye, ¿es cosa mía? O ese está muy equipado. Mira que no puedo subir. Me tengo catorce flechas. Si solo me viene este, en algún momento le podré matar. La clave es no fallar flechas e intentar darle en la cabeza. Vale, ahí le hemos dado una. Es bastante lento. Otra más. No le hago nada. Bueno. Me ha quitado tres cuartos de vida de una. No podemos hacer nada ahora. Hay que esperar a que se pase el invierno para poder coger el trigo. Joder. Qué rabia, en verdad. Vamos a ver qué misiones tenemos. No hay nadie, hombre. Déjame utilizarlo. ¿Me estás diciendo en serio que estás viniendo? Ah, sí, sí, viene, sí. Oye, este tío es un normal, eh. Vale. Vale. Pues a no ser que aquí tengamos paja haciéndose. Aquí no. Pero aquí fabricar, ¿no? Vamos a gestionar. Vamos a hacer una para mí, de hecho. No necesito más. O sea, no necesito más. Vale. 78 y... Madre mía. Vale. Pues vamos a ir a por el jabalí aquel, que es el que nos da piel, ¿vale? Pues sí, vamos a ir a por el jabalí. No necesitamos jabalís para conseguir la piel. Así que vamos a por ellos. Bien. Ya si me meto una de 27 de armadura, pues joder. Parece que no, pero algo más aguanto. Porque es que me ha pegado una que un poco más y me mata solo de una. Estará por aquí detrás. Voy sacando ya el arco. De total, tampoco pasa nada por llevarlo sacado. Y vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? He puesto ahí para seguir la misión del campanario. Porque al final es lo que vamos a hacer ahora. Después seguramente me mande ir a... Hablar con la tía que me lo mandó. Y a partir de ahí pues ya me dirá lo que tenemos que hacer. Vale, jabalí. He estado ahí enfrente. A ver si sigue. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Así que... Perrinter, perrinter... Perrinter... Vale, mezclador... Vale. Un material compuesto de barro, agua y paja. Estructuras más avanzadas. Aquí ahora es cuando me deja el campanario Y no necesitaba la casa del pueblo Hay un lobo que no me interesa Vamos a ver Lobo, lobo, lobo Avali, lobo Vale, esto sí que me interesa Vale Y ahora el jabalí Venga Bueno, que es tarde en venir, hijo Bueno, que es tarde en venir, hijo Bueno, me he quedado un mordisco. Me he quedado un mordisco. Madre de Dios. Vamos a ir por aquí. Y a ver. A ver, a ver, a ver. Fue mejor estar en invierno ahora mismo. A ver, si se quita la nieve, aunque siga siendo invierno, creo que puedo recoger el trigo. Pero hace falta que se vaya la nieve. Hace falta que se vaya la nieve. Espero que para mañana ya no haya nieve. Porque vamos, tengo unas ganas de acabar la casa. Increíble, ¿eh? Que ya con eso ya somos un verdadero pueblo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Vale, es que ya da gusto, tío. Porque se ven las luces. Ya parece otra cosa. Te vas acercando y dices, oh, ahí hay civilización. Y cuando esté eso terminado... Es que literalmente falta nada, ¿eh? Falta absolutamente nada. Vamos a comprobar qué es lo que falta. Pero debería faltar... Pues... 1 y 2. Y ahí han metido ya una azada. Vale, mira. Voy a... Mi rear end will freeze to death. Ahí hay, bien de carne. Vale, vamos a dormir. Espera. Dejo esto aquí. No, coño, gestionar. Pues no lo puedo dejar ahí. Venga. Venga. Venga, ahí me voy a comer esto. Y esto. Y a dormir. A dormir y a rezar. Para que... Se haya ido la nieve. No. No se ha ido la nieve, de hecho. Más que antes. Vale. Vamos aquí de todas formas. Venga, hacer las manoplas robustas. Camisa reforzada va a ser lo siguiente, yo creo. No se ha ido la nieve. Poco de carne quemada. Iros a tomar por culo, eh. agua y de sobra vamos a construir lo nuevo lo colocamos pues mira, aquí me lo construís voy a por un tronco voy a por un par de ellos, unos cuantos para terminar por lo menos eso y en cuanto tengamos la paja lo acabamos venga uno y dos ahora dejamos esto en el aserradero que está aquí vale he desbloqueado manoplas robustas pues vamos a ir desbloqueando todas estas cosas que hemos dejado atrás guantes resistentes bueno, guantes resistentes y después igual investigamos esto venga no tenemos mineral de estaño y es solo el mineral tal cual así que vamos a ir a buscarlo nosotros de hecho me voy a llevar un pico pues aquí negros en alguno tiene que haber alguno llevo un pico aquí arriba ya estaño y le cojo directamente y ya esta o sea lo pico vaya no se si esto no será estaño nada a ver pobre 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 estaño estaño justo para lo tanto pues venga vamos para allá picamos un poco de estaño lo traemos nos hacemos una camisa más resistente nos hacemos también las manoplas que de hecho las voy a poner voy a poner para hacer 5 o así eso ocupará o sea requerirá bastante menos manoplas robustas pues mira 4 y unas para mi y las otras 3 para los primeros que pille vale los tablones de madera ya están terminados o sea nos quedaban 2 y ya tenemos todos así que ahora mismo solo nos falta y te voy a quitar de hacer los tablones de madera bueno no voy a seguir porque seguramente para el campanero nos hagan falta entonces voy a seguir y de hecho voy a mirar una vez que esté el balde mezclador terminado voy a empezar ya a hacer lo que lo que haga o sea no sé lo que hace pero el material que haga le hago porque así pues voy adelantando algo de de terreno piedra tosca no a mí me estaño que es lo que estoy picando vale uno de estaño dos de estaño tres venga venga esto ya parece que no da más no a nada Pues venga Nos volvemos Nos volvemos Que está el día chungo hoy Está el día chungo Ahí ventisca Ahí van con los troncos Por favor Terminad de construir esto Tres troncos Hacen falta Vale De verdad Esto había que dejarlo aquí Necesito otro de estos De hecho Creo que me voy a llevar el estaño Para que no me lo quiten Para hacer cualquier otra cosa Y esto lo dejo Manoplas robustas Me gustaría saber dónde están Esas Manoplas Entonces esto Ya está Si lo están guardando Eso Salta uno de paja Tío Las manoplitas Las manoplitas ¿Dónde están las manoplas? Que no las veo Que no las veo Que no las veo Ya sé cómo terminen Las puedo coger No tendrás tú Las manoplas ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dónde están las manoplas? Vale Venga Venga a ver ¿Quién no tiene de esto? Uh Tú no tienes Ah sí Sí tienes ¿Qué tenéis todos? Hombre Alguien tiene que haber Si Bueno Pues mira Bueno Algo más Tenemos Voy a por otro jabalí A ver si lo encuentro rápido Voy a comer antes Que eso me está acabando Que no Un poco Un poco Un poco Eso es Yo necesito Esta mina Vale Tenemos todo a tope Así que nos vamos Nos vamos Si encontramos un jabalí rápido Porque realmente Solo necesito Uno de piel Para tener la La armadura tocha Ya Vamos La más tocha Que tenemos Hasta ahora No sé qué había puesto Hacer la verdad A investigar Vaya Por ahí adelante Suelen haber Favalís Así que vamos a ver Un goto de bronce Menos mal Menos mal que me lleve El estaño Si no me hubiese quedado Sin él Vale Bueno Vale Vale Pues vamos para allá Vamos a dejar todo Y a que nos hagan La camisa Esta De hecho igual la hago hasta yo Ah no Porque yo no soy tejedor No puedo Yo no soy tejedor Lo que no me gusta de la mesa El tejedor Es que no puedo dejar Yo ahí los materiales Tío Igual que en los otros sitios Si que puedo En algunos Pues en ese no Entonces Me toco un poco los huevos Pero bueno Ay Que sueño tengo Ay Perdón Tengo un sueñito Vale Pues vamos a hacernos ya La armadura Después de esto Pues lo daré A un otro parquerón De estos Que hay por ahí Con Con una Armadura peor Y ya está Y si ahora Le pongo aquí Cuidado de la estructura Uno Uno Vale La construcción de valores De mezclador Se ha terminado Vale Pues vamos a mirar Porque estaba Por aquí ¿No? Aquí está Gestionar Adobe Vamos a poner aquí Rellenar Rellenar Mismamente Aunque no tengamos Nada Ahora mismo ¿Dónde ibas? Aquí No se hace nada Ya Lo construís Eso es Si tenemos por aquí algo de madera En algún lado tendría que haber Aquí tendría que poner hacer es A ver Garrote reforzado Hazte 10 Tíralo por arriba Vamos a dormir Demasiado pronto todavía Hombre yo creo que ya puedo Hay que empezar a coger madera Necesitamos correas Vale ahora si podemos que ya se van a encender las entorchas Necesitamos correas Hay que matar Bandidos A que se haya terminado el invierno Por favor Es que hasta que no acabe el invierno No puedo acabar la construcción Y la voy a acabar hoy Vaya Voy a ir cogiendo madera Se va a sentirme un poco útil de mientras ¿No? Esto es un árbol joven Y este creo que también es un árbol joven Espero No Pero este sí Con esto Si este es joven Letalo Ahí está Esto lo dejo por ahí Que bueno Llevo algo de madera Porque es que estamos bastante escasos Y así pues mira La pongo para esto Lingote de cobre Vamos a poner aquí A hacer cobre Eso ya está Vale esto en teoría ya está Entonces Llevo las tres estas Y venga Tú Uno Dos Y tres Joder ¿Qué te quedas con la túnica de ciudadano? Espérate que encuentro yo La mía Que no sé dónde me lo habrán dejado Pero cada vez lo dejan en un sitio Tío Que desgraciados Cada vez lo dejan en un sitio Vale esto para mí Y esto para mí ¿Dónde estaba este que iba con la túnica? No serías tú Vale Vale Esto es verdad Vamos a mirar en el mapa Y a ver a dónde podemos ir A este de aquí, yo creo A ver, Ernest Perales Es guardia, nada, este no me llevo Me llevo a este Vale, vamos a coger comida A ver Venid por aquí Mis fieles Inventario ¿Dónde está El Igor Veltro en este? ¿Dónde está Estamos listos Vale, hagamos unos cuantos Vale, y a este A ver, espérate Atributos Escudos, joder ¿Por qué Igor Veltro no tiene escudo, tío? No, no, te vamos a poner un escudo No, no, te vamos a poner un escudo, Igor Te vamos a poner Un escudito Ahora falta Lo puedo Venga Voy a coger más comida Porque yo esta Porque yo esta ya me la conozco Inventario Venga Venga, ahora sí Vamos por ahí Yo creo que es la vez Que mejor vamos Es que tenemos Dos con Dos con escudo Dos con arco Y uno Con una chatocha Entonces yo creo que es la vez Que mejor estamos yendo A atacar Este campamento En concreto Por cierto Hoy La verdad es que la hora Me está dando bastante igual O sea, si dura una hora y media Hasta que no esté esto acabado Sí Por aquí Hasta que no esté acabada La casa del pueblo No acabamos hoy Yo creo que ya el próximo día ya No será invierno Estamos más o menos cerca Vamos a intentar ir un poco más juntos Si no os importa Si no os importa Vamos un poquitín más juntos Bueno, el que quiero atacar más veces Es este Bueno, vamos a este Mira, de hecho Vamos a ir A aquel Estoy viendo Tres bandidos Coño, el ciervo este Tú Un lobo Vale Bien Habéis funcionado Luego es esta allí Y esto es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Vale Vamos a ir con esto nosotros Vale Vale, lo habéis hecho Demasiado bien Para ser vosotros Hostias, que hay más, tú Hostias, que hay más, tú Vale Joder Vale Estoy impresionado Con la pedazo de batalla que acabamos de ganar O sea, una auténtica locura, chicos Sinceramente Una auténtica locura Vamos a volver A lootear Todo Y creo que solo hemos perdido un compañero Lo cual está Bastante bien Por llevar, yo que sé Por llevármelos Pero vamos Y a los libros no les estoy haciendo Ni caso, realmente Vale Estos dos han caído Vale 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 ¿Dónde está? Aquí Vale Hemos conseguido ¿Hay otro? Me pone que hay otro por aquí Va, ya está todo loot Inventario Tomo uno de esos Yo me como esto Y esto Toma esto Y toma Venga Es que me quito Me quito la madera Y Tengo una cuerda A ver Es que me quito inventario, ahí se te ha roto que pena y ahora algo más tiene toda pinta de que sí esto me lo lleno y me lo cojo y ahora esto se lo relleno espera un momentico coño, ¿cuánto ocupa? inventario rellenar, venga vale y de aquí que me interesa me interesa la correa y pues esto lo tengo que dejar ya no backing down no backing down no backing down y de aquí realmente solo me puedo llevar el oro voy a quitar los libros me llevo esto y nos vamos ¿qué es esto? ¿qué es esto? y una pena que ah no, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? señal de viaje señal de viaje ah no, claro, lo tengo que construir yo, nada pero si les pongo a estos como trabajadores asentamiento, población ah y esto lo estoy llevando vale sí, porque vais cargadetes también bueno bueno yo me voy al pueblo que tardamos nada es aquí la curva de frente tardamos poquito vamos a dormir y creo que ya por fin mañana se acaba el invierno vamos a por el trigo dejamos todo lo que podamos así empezamos así empezamos a hacer también algo de adobe y ya está ha sido una muy buena incursión realmente tenemos 1600 de renombre y oye en cualquier momento podemos contratar ya a alguien que para eso hice la casa mira, mira si es que ya está ya está ya está ya está si es que ya está bueno soy un poco tal pero es que solo falta uno tío solo falta uno voy a dejar todo aquí y dormimos ya casi lo tenemos oye hemos hecho una raid bastante buena o sea hemos matado tranquilamente hemos matado a a 12 10-12 habremos matado oye por favor el invierno que da la sensación de que se está quitando ¿no? joder es que si tengo que esperar otro día ya se me va a dos horas el vídeo voy a hacer la prueba y si no me deja lo dejamos para el próximo día chicos porque ya con la incursión ha estado bastante bien vamos con la incursión no con las raíces que hemos hecho no, por acaso es lo mismo tengo la sensación de que si voy a poder ahí está voy a copiar todo el que pueda corre por tu vida corre por tu vida llega, 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 llega llega, llega, llega llega, llega no esos tienen escudos buenos ya ¿no? Ya están haciendo los garrotes reforzados. ¡Oh, menos mal que me he disparado! Que tienen muy buenas armaduras estos ya. ¿Y aquí qué hay? Un lobo. Me han seguido bastante más que el de antes, ¿eh? Pero bueno, vamos a terminar ya esto. ¡Oye! Asquerosos. No, me voy a tener que ir andando, tío. Voy a tener que ir andando. A ver. Sí, ya vamos andando. Sí, total. Estamos cerquita. Vale. Vamos a llegar. Vamos a poner... Todo el trigo en la trilladora. Vamos a hacer la paja que nos falta. Y después de eso vamos a terminar la construcción de la casa del pueblo. El vídeo se me ha ido a hora y media prácticamente, porque todavía queda un ratín para terminarlo. Pero me da absolutamente igual. Yo hoy he estado decidido acabar esta maldita casa. Porque llevamos unos cuantos episodios con ello. Y por culpa de la paja que no la encontraba hemos tardado demasiado. Tenía que mirar en YouTube cómo se conseguía. Así que, ahora que por fin lo tenemos, vamos a terminarla. Ya tenemos una buena producción de paja. Necesitaríamos semillas de trigo, eso sí. Pero bueno. Ya que bien se ve ahí, a lo lejos, la casa. Cómo sobresale por encima de las demás. Tenemos garrotes reforzados. Vamos a ir también mejorando el equipo de nuestros compañeros, poquito a poco. Sin prisa, también te digo. Pero sí, un poquito a poco. Vamos a ir mejorándolo. Al final lo que me importa es mejorarlo. Vamos. Que paso soy el que juega. A ver si tenemos aquí algo para gestionar. Mira, no tenemos nada para gestionar. Guantes gruesos. Camisa reforzada. Correa, piel, lingote. Venga, hazte los pantalones. Vamos a dejar esto aquí. A ver, lo puedo hacer yo. Recrear agricultura, tres. Gestionar. Me lo tenéis que hacer absolutamente, pero ya, eh. Esto es lino. Y aquí que hay. Igual si hago cereales. Puedo plantar trigo. Puedo plantar trigo. A ver. Mira que se me ha oído en la cara, tú. Vale. Semillas de algodón. Uy. Estoy viendo que tenemos... Poca semilla de comida, eh. Semilla de cáñamo. Semillas de árbol. Igual que ir a comprar, eh. Sí, no sé por qué, pero hay pocas semillas de comida. Es como que no sacan las semillas. Qué cosa más rara. Llenamos. Ah, mira, sí. Semillas de rábano. Tenemos ahí. Bueno, con rábano tenemos suficiente. Mesa de tal. Vamos a hacer... Realmente no voy a hacer nada. Realmente no voy a hacer nada ahora mismo. Nada que no sea terminar. Mira, vamos a ir poniendo... Esto aquí. Y a ver. ¿Tú eres arquero o tú nada? A ver, los que llevan escudo. Tú ya lo tienes. Bien. Quítate. Tú eres arquera. Venga. Tú. Carnes perales. Inventadil. Ponga. Te me cuidas. Tú llevas ese. Vale. Tú bien. Mira. Por aquí viene otro. Encima tú te habías quedado sin arma. Como me acordaba yo de ti. Y el último, pues... Y el último, pues... Ahí está. Ahí está. Vamos a ir dejando aquí todas las armas. Más. Me ha coincidido, pero van a ir... Ocuparán tres. Y yo a testo... Vale Pues ya estaría Todas las armas No No, 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 no No creo que estéis haciendo Aquí Adobe, ¿no? No creo No, no, no lo voy a quitar Por si acaso ¿Qué son tontos, tío? Que no me lo traen aquí Directamente Necesito 5 Venga Me hacéis el que queda Y el resto me lo voy a llevar a hacer Adobe Ahora sí ¿Dónde está? Gestionar Gestionar Adobe Rellenar Ven Ven Necesitamos Paja, barro Y agua El agua Lo dejo Pero ya no dejo nada más Vale, ya tenemos El último de paja ¿Dónde está? ¿Dónde está? El último de paja Que me pongo nervioso Mierda No tengo el martillo Pensé que para eso no hacía falta Da un martillo Da un martillo Que me estoy poniendo Y nervioso No Nerviosísimo ¿Dónde está el martillo, tío? Martillo 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 Esto me lo llevo Lo dejo aquí No, que tonto soy Vale, por favor Alí me puede construir el La maldita casa del pueblo Por favor Que no sé dónde está el martillo ¿Quién lo tiene? ¿Dónde coño está? Por favor Construirlo ya Martillo 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 ¿Quién tiene el martillo? Coño ¿Dónde está? Vale Vale La construcción De casa del pueblo Ha Terminado Chicos Por fin Bueno, ahora se me peta Por fin Somos Un Pueblo A ver A ver si hemos desbloqueado El campanario Eh, no Eh, no Eh Es un pueblo Es un pueblo de verdad Porque ahora Somos Somos un pueblo Al tener la casa del pueblo Somos un pueblo Casa de pueblo Uno Y chicos Por fin Por fin Y el crudo ¿Qué coño es eso, tío? De momento Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós